Ok, quedan tres entradas, arrancadistas, la temática, el música y 3, 2, 1, aplausos ¿Qué te pasa hermano? Yo tengo el contenido, si tú eres Ari Yankee yo te lo digo mi amigo Yo sería Don Omar, porque en tu recorrido te ayudé a ser grande y te hiciste un malagradecido Hiciste un malagradecido, no mames que hardcore, eres Don Omar puto, las prefieres mayor Y tú no le das muy mal, sí wey, ¿o qué prefieres? ¿Una diva virtual? Una diva virtual, que se mueva bien genial, que se mueva conmigo cuando suena el instrumental Algo que te voy a aclarar, si soy Don Omar, porque empecé con el movimiento real Me paso a la electrónica porque es buen contenido, porque la electrónica también hace amigos Es que entiende wey, en la electrónica no hace falta, en las canciones hace falta más los sonidos Los sonidos, ¿te gusta? A mí sí, ¿te vas a pata o te vas a bici? No lo entendiste, eso es así, también me gusta screenings, me gusta andar bien crazy No wey, y te lo digo en el ruedo, no me gusta bici, a ti sí, porque te gusta ver en el suelo Sí wey, que atina, ¿no te entendiste? Por la heroína Ok, vamos con la réplica, 4x4 Tres, tres vueltas, arranca plama Cierra diste Sí wey, réplica tres, porque te va a faltar un chingo La neta, aquí no insistes, pero el plama cuando viene, aquí ya lo diste La neta, le diste muy chido wey, no es cierto wey, que mal le diste Que mal le diste, esa está bien repetida, como que te diga que tú te lo tragas a mordidas ¿Qué te pasa carnal? Yo con sem, me voy con lo visto a la semifinal y tú con tu carnal ¿Qué chingados? ¿Qué chingados? Cabrón, por favor, no se me trabe Porque la neta, esto que está de alarde Wey, te digo como un hombre, eso es lo que pasa Se traban mucho cuando expresan mi nombre Cuando expreso tu nombre, es que ya no había venido Por eso es normal que me trabe con mi contenido Pero algo que no se me hace tan fluido Es que tú sigas viniendo y que ya no le pegas chido Ya no le pego chido, bueno, le pego fatal De hecho, de una manera muy chida, yo le doy muy mal Sí, wey, te digo porque al creer Por todo lo que hago, siempre tengo algo nuevo que aprender Que aprender, pues hoy aprendiste a no subestimar El nombre de tu rival Que aunque no haya venido, yo te pude ganar Lo vi, hijo de perra, te veo en la semifinal ¡Bien!